Música Buenos días, como juntamos a celebrar el quinto domingo de tiempo ordinario. Bienvenido. Y en este evangelio de hoy vamos a ver una escena donde Jesús se puso a su mismo en la barca de Pedro para hablar con la muchedumbre que estaba alrededor de él. Yo pienso que en la primera lección podemos aprender que Jesús está tratando de hablar con mucha gente para darles el mensaje que podemos mirar a él y escuchar a él para entender que él está Dios y está atrayendo a nosotros a su mismo. Y en esta manera podemos cambiar nuestras vidas, pero debemos escuchar a él individualmente y también con una muchedumbre como la iglesia. Y también hay un acto de Jesús un poco fuerte, pero en ponerse en la barca de Pedro en este día simplemente decidió para ponerse y esta acción pequeña cambió el mundo y cambió Pedro por siempre también. Y en muchas maneras es otra vez es un ejemplo por nosotros o un modelo por nosotros aprender que cuando Jesús entra en nuestras barcas vamos a ver cambios. Y primero él va a sentarse y ser relajado con nosotros y podemos ser relajado con él también. Es un punto muy importante por nosotros observar y recordar. Y también Pedro decidió que él va a responder a Jesús y a menos de trabajar toda la noche y no tener ningún éxito con la ayuda de Jesús, con la extracción de Jesús, él experimentó mucho éxito con sus pescados. Y la lección es muy importante. Con Jesús al lado de nosotros podemos hacer muchas cosas, exitoso. Y por nosotros, por supuesto, nuestra llamada es ser santo, pero también evangelizar y por nosotros también sanar en esta ciudad. Y estamos llamados para permitir a Jesús entrar en nuestros botes, en nuestras almas, mentes, fuerzas y también corazones para simplemente crecer con Jesús y permitirlo estar con nosotros en nuestras barcas. Y otra lesión para nosotros es recordar que Jesús está dándonos instrucciones, guiándonos y también con él, él tuvo un éxito enorme. Y eso es otra por nosotros, otra lesión para nosotros aprender. Y yo pienso que él va a usar Pedro en sus talentos y sus habilidades para trabajar fuerte por toda la noche y para obtener no pescados del mar, sino pescados de las feligreses. Por eso es importante recordar para nosotros que él está diciendo a nosotros, por favor, escucha a él y no tenga ningún miedo sobre poner sus oredes en el mar para ayudar a Jesucristo. Y de esta manera estamos recibiendo y ayudando a Jesús a obtener más y más almas por él. Y si podemos continuar cooperando con él, vamos a ver que tenemos, con nuestros talentos, vamos también a tener éxito en Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos este día.